Infobae y TN Infobae y TN Fueron agredidos por algunos manifestantes en Mar del Plata A los pocos días de esta agresión El sitio Infobae publicó una nota que decía El misterio de la mujer que participó de la agresión a Macri Y acompañó a Cristina Elizabeth Kirchner en la Villa 31 Allí aparece una mujer con una campera roja En una selección de fotos En una está con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner Cristina Elizabeth, como decía Infobae Y en la otra, en las agresiones a Mar del Plata El mismo día el portal, esto decía Infobae TN el mismo día publicó una nota que decía Investigan si una mujer de rojo Que estuvo con Cristina Fue quien coordinó las agresiones a Macri En Mar del Plata Se sugiere la misma conexión que en la de Infobae Resulta que la mujer fue a la justicia Esta mujer de apellido Burgos Ivana Burgos Fue a la justicia Demostró que no estaba en Mar del Plata El día que Macri visitó la ciudad Y como lo acreditó fehacientemente La justicia determinó que ambos medios Deben pagar 150.000 pesos Más intereses cuando el fallo quede firme Decisión del juez en lo civil Juan Martín Alterini Y ordenó a Infobae y ATN A publicar durante cuatro días En sus portales una noticia Con la foto de la demandante Burgos Y el título Condenan a Infobae y ATN Por difundir una noticia falsa Estamos en la era de las fake news Donde ya la verdad no importa Importa la posverdad Como dicen algunos Se instala esto Se instala que la mujer de rojo Estaba al lado de Cristina Y después tirándole piedras Al presidente de la nación Mauricio Macri No importa si no es real No importa si no es la misma mujer Para muchísima gente Inclusive hoy Con el fallo de la justicia Y con la aclaración pertinente En ambos portales Sigue pensando O se quedó con la noticia falsa Aquella que decía que La mujer que había agredido a Macri Era alguien que Se había sacado una foto Abrazada de Cristina Unos pocos días antes Para muchísima gente Lo que queda es la fake news Y nunca la desmentida Doy vuelta a la página Pero sigo En el ámbito De las fake news Porque esta misma semana Sobreseyeron A Máximo Kirchner Y a Nilda Garré Por una fake news En este caso Del diario Clarín Que publicó En la portada Del año electoral 2015 Más precisamente El día martes 31 de marzo El siguiente título Máximo sería Cotitular De dos cuentas secretas Arriba dice La volanta En Estados Unidos Y en las islas Caimán La bajada Las compartiría Con Nilda Garré Están en el banco Felton Están Dice acá Ni siquiera está en potencial Están En el banco Felton De Delaware Estados Unidos Y en el Morval Bank De las islas Caimán Entre ambas Hubo hasta 80 millones de dólares En depósitos Lo dicen Fuentes bancarias Y documentos A los que accedió Clarín Además En rojo Dice paso a paso Cómo se abrieron Las cuentas Del dinero sospechado Título En tamaño Fuente Catástrofe Máximo Sería cotitular De dos cuentas secretas 31 de marzo Del año 2015 Sin embargo Más de tres años después Fueron sobreseguidos Por el titular Del juzgado criminal Y correccional Federal Número 8 Marcelo Martínez De Giorgi Esto Resultó Falso Resultó Fake news Está el fallo Del juzgado criminal Y correccional Federal Número 8 Del 21 de noviembre Del 2018 Son varias hojas En las que Se decide Absolver A Máximo Kirchner Y a Nilda Garré Porque nunca Existieron Las cuentas Que Clarín Publicó En tapa Máximo Sería cotitular De dos cuentas secretas Y compartiría Con Nilda Garré Vuelvo sobre lo que decía Hace unos segundos Nomás ¿Quién Se quedó Con lo que había dicho Clarín En el título Nada más y nada menos Que de su tapa De su diario impreso Y cuántos De estos portales Están reflejando Hoy Inclusive Diario Clarín Que Nunca Hubo cuentas secretas En Delaware Y en Islas Caimán De Máximo Kirchner Cotitular Junto A Nilda Garré Bueno Nadie Si uno se pone a repasar ahora La portada de Clarín Esto no aparece Aparece conflicto en aerolíneas Comenzaron a llegar a la Argentina Aviones militares Por la cumbre del G-20 Estoy repasando Rápidamente los titulares De hoy De Esto lo estoy Mencionando El día 23 De noviembre del año 2018 No aparece La desmentida ¿No? Acá en este caso La justicia No ordenó Hay que ver si Máximo Kirchner Y Inla Garré Activan por el lado judicial Para que suceda lo mismo Que la mujer de la campera De rojo Que estábamos Mencionando anteriormente Sigo Con la fake news Ruta del dinero K El Ascar El ex dueño De la financiera SGI Confesó Que Jorge Lanata Y Luis Barrio Nuevo Lo empujaron A armar una operación Política Contra Cristina Fernández De Kirchner El ex dueño De la financiera SGI Era la pieza Mediática Clave Para que en la causa Por lavado de dinero Que hoy tiene como Principal acusado A Lázaro Báez Se apunte Contra la ex presidenta Ahora Declaró En el juicio Por la ruta del dinero K Que por ahora No tiene ningún procesado Cuyo apellido Comience con la letra K Por otra parte Declaró El Ascar En el juicio Y dijo Que el periodista De Clarín Jorge Lanata Y que el sindicalista Luis Barrio Nuevo Le llenaron la cabeza Le mintieron Y pasaron su entrevista Contra su voluntad Con el objetivo De armar Una operación Política Contra quien entonces Era Presidenta De la nación A mi Luis Barrio Nuevo Y Jorge Lanata Me llenaron la cabeza Diciéndome Que Lázaro Báez Me quería matar Y como yo Creía que Báez Me debía 4 millones de dólares Pensé que era cierto Yo tenía 25 años Dijo el Ascar Y acepté decir en televisión Lo que ellos me dijeron Que dijera Acepté decir en televisión Lo que ellos Me dijeron Que dijera Dice el Ascar Ustedes se acuerdan El rating Que tenía Lanata Cuando el tema madre De su programa Era La Entre comillas Ruta del dinero K Ahora dice el Ascar Fue una operación Política contra el gobierno De Cristina Me dijeron Que dijera Lo que dije En televisión Querían instalar Que el dinero Era del kirchnerismo Para emparentar A Cristina Fernández De Kirchner Con los delitos Que se le endilgaban A Báez Vuelvo Sobre el mismo hilo Conductor De lo que vengo Mencionando Cuántas personas En la República Argentina Que estuvieron Al tanto De la Operación Ruta del dinero K En el programa Periodismo para todos De Jorge Lanata Hoy saben Que el Ascar Declaró Que lo obligaron A decir Todo lo que dijo En ese programa Televisivo Y que quienes lo obligaron Fueron El propio conductor Del programa Jorge Lanata Y el sindicalista Luis Barrio Nuevo En el marco También Insisto De un año Electoral En definitiva El año Que termina Con la victoria De Mauricio Macri Quien hoy Quien hoy es Presidente De la nación Se acordarán Este El dilema También con Facebook Y Cambridge Analítica El uso De la base De datos Para direccionar Este Algunas Entre comillas Informaciones Muchas de ellas Falsas O sea Fake news Hacia Este Grupos Convencidos A ver Rápidamente Redes sociales Si a ustedes En Facebook Le gusta La página De Mauricio Macri O la página De Cambiemos Entonces Hay empresas Que le van a mostrar En su inicio En su portada De Facebook Cuando ingresa A la red social Alguna información Que tenga que ver Por ejemplo Con reafirmar Su postura En relación a Cristina Se robó Tal cosa O tal otra Después no importa Si es cierto Esto funcionó Y está pasando En todo el mundo No está pasando Solo en la Argentina Está pasando En Estados Unidos Y fue muy fuerte También Durante la campaña Electoral De Donald Trump Contra Hillary Clinton ¿Qué hacemos Con la fake news? ¿Importa La información? ¿Importa La verdad Hoy en día? ¿O simplemente Hay que tirar Y ver Si prende Lo que uno tira? ¿Cómo Diseccionar La información? Me parece Que Es un debate Que nos Debemos dar Entre todos Me parece Que Venga Con el color Político Que venga La opereta Del medio Que venga Tenemos que repudiar Todas Y cada una De estas Falsas Informaciones Porque si no Va a llegar un día En el que la verdad No va a importar más Y ya directamente El trabajo Que uno hace Desde acá No va a servir Para nada Vamos a ponernos De acuerdo Gracias 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 Gracias